¡Hola, señoras y señores! Chicos, ahora mismo nos encontramos aquí en Bilbao, la ciudad de Bilbao. Bilbao está aquí localizado aquí en España, en la parte norte. Bien, ahora mismo estamos visitando un barrio llamado Iralat. Esto está en la margen izquierda de aquí de Bilbao. Es decir, está como a algunos 20 minutos del centro de la ciudad. Y nada, está llamado el barrio inglés porque, como podrás notar, las casitas son exactamente como las casas inglesas. Son, pues, casas pequeñas, con su pequeño sótano. Muy, muy pinturesco. Es decir, tiene muchos colores. Y lo más chulo de todo es que son... Hay una gran, gran, gran variedad de colores. Colores bastantes emblemáticos. Y es un barrio seguro que ha recibido como el barrio, el nombre de, como el barrio más bonito y el más pinturesco de aquí de Bilbao. Así que echa un vistazo a todo esto que te estoy mostrando. Espero que te guste el video. No te olvides que estamos ahora en Bilbao, España, en la provincia de Vizcaya. Y nada, de Madrid hasta aquí son cuatro horas. Del centro de la ciudad, de donde se encuentra el Guggenheim hasta aquí, viene siendo como 40 minutos. Y del centro directamente son como unos, pues, 20 minutos. So, ladies and gentlemen, thank you so much for visiting my videos. So, now we are located here in Bilbao City. And the place that you see is called Irala. Irala is one of the... It's like a district from here, from Bilbao City, which received the name of one of the most beautiful places, one of the most beautiful, yeah, site of Bilbao. All right, so I hope you like it. Thank you so much. Have a lovely day. Bye, bye. Dejad tu comentario y seguir el canal. Bien, si conoces un barrio emblemático, un barrio importante de aquí, de la ciudad de Bilbao, cualquier lugar que tú conozcas, y te gustaría ir conmigo a grabarlo, a que lo documentemos, estaré abierto a tu oferta. Así que déjame, si deseas colaborar conmigo, porque estaré muy encantado, muy feliz de hacerlo contigo. Gracias y que tengas una tarde emblemática. Un beso a todos, campeones. Chao. Hay más vídeos en el canal, dale like.